...mejor también de allá en el Brasil. Me voy a pasar, se han tocado diferentes partes de Ucrania, Inglaterra... ¿A quién está la joven cara, mi hermano? A de la Marta Baisalí. ¡Toma la ocasión, no se puede llamar, don! El evento es para ella, Alfredo Laro. Ella puso la... ¡El aplauso, madre! ¡Aquí están tus hijos! Ya, mi madre está chismeando. Bueno, que quede claro. ¡Ay, madre! Que quede claro, Alfredo. ¿Qué te vas? Claro, Carlos, te deseo lo mejor. Gracias. Alfredo López, hoy en día no voy a ser pueblo. Pero siempre en los cumpleaños de la señora Marta, cuando podamos y seguimos nuestra vida, el rey de Alfredo ahorita estarán juntos en el escenario. Y le vamos a hacer una relación. ¡Vámonos! ¡Tú sabes que ya! La marca de las estrellas. Dos compañeros. Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!